El presidente Felipe Calderón Hinojosa cierra en unas horas sus seis años de mandato con cerca de 60.000 muertos propiciados por la guerra declarada contra el narcotráfico. La población jalisciense lo califica. ¿Qué le pareció el sexenio del presidente Felipe Calderón? Para mí me pareció excelente. Se apoderaron mucho de ciertas instituciones y no se vio mucho trabajo. Pues más o menos, porque hizo muchas cosas bien y algunas mal. Fue un buen sexenio, tuvo sus perros. No, se volvió en tranza, neta. No, se volvió en tranza.